Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Si quieres ser feliz, aprende a salir de ti, de tu egoísmo, de tu interés personal y busca conectarte con los demás. Con su necesidad, con su limitación, con su escasez, con su dolor. Es imposible ser egoístas y felices al mismo tiempo. Regularmente vivimos la vida pretendiendo que el mundo gire a nuestro alrededor y no puede ser así. La palabra de Dios nos recuerda que tenemos que procurar no solo nuestro bienestar, sino también el bienestar de los demás. Por eso cuando decidimos poner a otros delante de nosotros y ayudarles en sus necesidades, estamos eligiendo el camino a la verdadera felicidad. Toma hoy una buena decisión y una buena decisión siempre será ayudar a los demás, sobre todo a aquellos que están en una situación menos favorecida que la tuya. Siempre podemos encontrar esas personas a nuestro alrededor a quien podemos auxiliar, a quien podemos beneficiar, a quien podemos socorrer con la gracia que Dios nos da. Sal de ti y no tengas miedo de ir al encuentro de los demás, porque ahí está el secreto de la verdadera felicidad. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 8 del 16 al 18. Y este texto de hoy nos recuerda algo muy importante, y es que nuestra fe tiene que brillar en nosotros, como una lámpara que colocamos sobre un candelabro y que alumbra a todas las personas que están a nuestro alrededor. Si esa fe nuestra no da vida, no ilumina, entonces es como si nosotros encendiéramos una vela y la colocáramos debajo de la cama, o si encendiéramos una lámpara y le colocáramos un pedazo de tela arriba. ¿De qué sirve esa fe? Para nada. Nuestra fe tiene que iluminar, no solo nuestra vida, sino también la vida de los demás. Y eso es lo que nos dice hoy el Señor a través de este texto tan poderoso que encontramos en el Evangelio de San Lucas. Dice Jesús en el versículo 16 estas palabras, Ese es el propósito de encender una lámpara, que pueda dar luz a todos los que entran, que todos puedan ser irradiados, iluminados por la luz que genera, que produce esa lámpara. Y así tiene que ser la fe en el cristiano. Nuestra fe tiene que irradiar nuestra vida y tiene que irradiar la vida de los demás. Pero qué difícil es que nuestra fe se convierta en una fuente de luz en los momentos de adversidad, en los momentos de infortunio, en los momentos de fracaso, en los momentos de conflicto, en los momentos de gran necesidad. Muchas veces en esas circunstancias nuestra fe se apaga, nuestra fe ya no da luz. Por el contrario, nos llenamos de duda, comenzamos a quejarnos, a lamentarnos. Y muchas veces esto incluso afecta al mundo, a nuestro alrededor. Aquellas personas que están cerca de nosotros se ven afectadas por nuestro negativismo, por nuestro pesimismo, por nuestra falta de fe. Y la palabra de Dios hoy nos recuerda que nuestra fe tiene que brillar en nosotros y tiene que ser como una lámpara. Porque si no, entonces cuál es el propósito de esa fe. En los momentos de adversidad, en los momentos de contrariedad, es donde tenemos que saber dónde Dios nos quiere. ¿Qué quiere Dios para cada uno de nosotros en esa circunstancia? ¿Y qué desea Dios para nuestras vidas en medio de esa situación? Es fácil en esos momentos renegar, es fácil en esos momentos dudar. Pero la fe nos invita en esos momentos a confiar en Dios, a buscar a Dios, a buscar su voluntad, a buscar qué hay detrás de esa situación, qué es lo que Dios me está mostrando, cuál es el destino que Él me está revelando, cuál es la voluntad a la cual Él me está llamando. Y eso solo es posible mediante una fe auténtica, una fe que te hace esperar siempre lo mejor, una fe que nos lleva a tomar decisiones inteligentes, decisiones sabias, decisiones que están conformes a lo que nosotros estamos esperando. Es decir, si yo le estoy pidiendo a Dios que llueva, tengo que prepararme con el paraguas. Porque esa es la fe verdadera, esa es la fe auténtica, esa es la fe que ilumina, es una fe consecuente con mi oración, es una fe que está esperando y al mismo tiempo se está preparando para recibir aquello que está pidiendo. Esa es la fe que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. Hay en el Antiguo Testamento un episodio con Eliseo, cuando en un momento de hambre, de escasez, Eliseo regresa a Gilgal y se reúne allí con unos profetas. Y Eliseo le ordena a su siervo algo muy interesante. Le dijo, pon una olla grande en el fuego y haz un guisado para los profetas. Pon una olla grande y prepara un guisado para los profetas. Y por supuesto que todos comieron. ¿Por qué? Porque este hombre, estos profetas ciertamente, estaban convencidos que tendrían para comer, aún en medio del hambre y de la escasez. Eso es lo que hace la fe. La fe te lleva a tener una expectativa que aquello que estás esperando está en camino. Esa es la fe que nos ilumina. Esa es la fe que nos irradia. Y esa es la fe que llena de esperanza la vida de otras personas. En el Antiguo Testamento y a lo largo de las Escrituras, también en el Nuevo Testamento, encontramos hombres y mujeres que ejercieron esa fe, yo diría, auténtica. Una fe que irradiaba, no solamente sus vidas, sino también la vida de otras personas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la fe de Noé, que permitió que este hombre construyera un arca y se salvara él y su familia. Estoy pensando en la fe de Abraham, que no tuvo miedo incluso a llegar al punto de estar cerca, de sacrificar a su propio hijo. Pero Dios le bendijo y Dios recompensó esa fe, bendiciendo a su descendencia y sobre todo haciéndole padre de muchas naciones. Estoy pensando en la fe de Moisés, este hombre que a pesar de sus dificultades, de sus inhabilidades, incapacidades, sin embargo confió en Dios y como Dios lo usó grandemente para comandar el éxodo de su pueblo desde Egipto. Estoy pensando en Job, como en medio de las pruebas, este hombre siempre permaneció firme, confiando en el Señor. Estoy pensando en la mujer cananea, que su hija estaba atada por un demonio que la estaba azotando, la estaba haciendo sufrir y como esta mujer también aprendió a confiar en el Señor. Esa es la fe que el Señor pide en cada uno de nosotros, una fe que irradie nuestra vida en medio de las situaciones más oscuras. El Papa Francisco en una encíclica que escribió acerca de la luz de la fe nos dice que la fe es lo que nos permite dar pasos cuando la noche es muy oscura. Sí, en medio de la oscuridad la fe nos permite avanzar. La fe no disipa las tinieblas totalmente porque siempre vamos a estar enfrentados a las situaciones de dolor, de sufrimiento en la vida. Pero la fe es lo que nos permite dar pasos aún en medio de la oscuridad. Cuando no hay fe nos derrumbamos, cuando no hay fe nos caemos, cuando no hay fe nos llenamos de miedo y no podemos avanzar. Pero cuando hay fe, aunque haya oscuridad, damos pasos que nos acercan a la luz del Dios, a la luz del Señor. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nos ilumina, lo que nos guía, lo que nos permite caminar y recordar las promesas del Señor. Qué importante es este evangelio de hoy que nos invita a tomar decisiones y acciones que estén de acuerdo con esa fe, con esa fe que nosotros tenemos en el Señor, que nos ayuda y nos permite ser consecuentes con nuestra vida cristiana. Es que nuestra fe tiene que iluminar nuestra vida y tiene que iluminar la vida de otras personas. Yo creo que todos hemos conocido esas personas que en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, en medio de una tragedia familiar, en medio de un fracaso empresarial, sin embargo se han mantenido de pie allí erguidos, confiando en Dios. A pesar de que están pasando por un momento de mucho dolor, sin embargo no les ves la cara de dolor. Por el contrario, les ves una sonrisa y hay una canción de alabanza en sus labios. ¿Por qué? Porque esas personas se mantienen firmes en el Señor, porque su fe es una fe inquebrantable, porque la fe de estas personas es una fe que no duda, es una fe que confía, es una fe que los ilumina e ilumina la vida de los que están cerca de ellos. Y esa fe inspira a otros a seguir creyendo y confiando en el Señor. Señor, que tu fe hoy pueda alumbrar a los que están cerca de ti, que tu fe hoy te pueda guiar en medio del proceso que estás viviendo, que Dios pueda intervenir en tu vida, porque Él ve tu fe y ve que grande es tu fe y por eso mereces esa bendición, esa recompensa y esa intervención de Dios. Dios, no desfallezcas, sigue avanzando, sigue confiando, sigue creyendo y sigue permitiendo que tu fe sea como una lámpara puesta sobre un candelabro, capaz de iluminar y guiar tu vida y también de iluminar y guiar la vida de los demás. Y que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor. De tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Ahora, suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo y a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.